Éxodos capítulo 33, allí vamos a comenzar a leer desde el versículo 1 Gloria al que vive, con la latenga diga amén, 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 gloria a Dios Gloria al que vive unos momentos más para que algunos la consigan, gloria al que vive Vamos a leer palabra del Señor el día de hoy en Éxodos capítulo 33 Gloria a ti Jesús y como lo hacemos siempre en la iglesia de Cristina Sion Aleluya lo hacemos de pie y antes de leer la palabra decimos vamos a leerla en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Gloria al que vive, Aleluya comenzando con el versículo 1 la palabra del Señor dice en Éxodos 33 Jehová dijo a Moisés anda sube de aquí tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto A la tierra de la cual juré a Abraham, Isaac y Jacob diciendo a tu descendencia la daré Aleluya gracias Señor por tu palabra, puedes estar sentados, gloria a ti Jesús Aleluya comienza este capítulo hablándonos acerca de que tenemos un Dios que cumple promesas Aleluya escuche a Dios cuando Dios hace algo cuando Dios promete algo a él no se le olvida Aleluya y aquí dice lo que yo le dije a Abraham a Isaac y a Jacob le toca a tu generación y aquí está Te la voy a entregar en tu mano Aleluya y va a ser para tu descendencia Gloria al que vive, gloria a Dios le damos gracias a Dios porque Abraham, Isaac y Jacob creyeron al Señor Aleluya porque cuando nosotros creemos al Señor sabe quien se beneficia? Nuestra descendencia, Aleluya y igual es lo mismo cuando usted es un incrédulo, cuando usted está en pecado Cuando usted no quiere caminar con Dios sabe quien se perjudica? Su descendencia, Aleluya pero mire que en el versículo 2 continuemos leyendo dice Y yo enviaré delante de ti el ángel y echaré fuera al cananeo y al amorreo, al eteo, al fereceo, al ebeo y al jebuseo Escuche el Señor echa delante de nosotros nuestros enemigos, el pelea la batalla, gloria al que vive El versículo 3.000 es lo que dice a la tierra que fluye leche y miel Pero yo no subiré en medio de ti porque eres pueblo de dura serviz No sea que te consuma en el camino, ahora escuche aquí introduce la Biblia un problema bien grande Especialmente para aquellos quienes aman la presencia de Dios Porque escuche lo que dice no voy a ir contigo Ahora yo voy a pelear por ti, tus enemigos voy a quitar del camino Y todo lo que te prometí te lo voy a entregar O sea que, pero aquí hay un problema Porque está diciendo la palabra Te voy a dar muchos beneficios Vas a tener prosperidad Vas a estar en una tierra que fluye con leche y miel Pero yo no voy a estar contigo Escuche hay mucha gente que si le hacen esta oferta Dice que si dale pues, dámela, dámela Si hay mucha gente que le han dicho Te vamos a dar un trabajo de 80.000 dólares Y vas a estar muy bien en una buena casa Pero vas a dejar mujer atrás, hijos atrás No vas a tener tiempo para ir a la iglesia No vas a tener tiempo para ir a la iglesia Pero vas a ganar bien, vas a vivir bien Vas a tener bastante billete Y Dios dice Puedes tener eso, pero no voy contigo Aquí dice, dice en el versículo 3 Pero yo no subiré en medio de ti Te voy a enviar a una tierra que fluye con leche y miel Pero yo no voy a estar contigo Mucha gente cree que porque alguien tiene un carro bueno O porque tiene dinero O porque si viste bien, Dios está con ellos Pero el enemigo es un tremendo falsificador Y Él sabe cómo hacerte creer O hacerte pensar Que tú estás bien Y que Dios está contigo Pero ocurre, mire lo que le pasó al pueblo de Israel Versículo 4 dice Y oyendo el pueblo esta mala noticia Vistieron luto y ninguno se puso sus atavios O sea que el pueblo escuchó Vamos a ir a la tierra Pero Dios no va a venir con nosotros Esta gente se puso de luto Hay gente que dice ¿Qué importa que Dios venga conmigo o no? Me van a pagar los chavos Yo voy a estar bien Yo voy a estar tranquilo Mis hijos van a tener Lo voy a hacer por mis hijos Porque estén así Siempre decimos así ¿No? Porque Para sonar bien ¿No? Porque mi familia es lo primero Que por cierto No es lo primero la familia Lo primero es Dios Aleluya El versículo 5 dice Porque Jehová había dicho a Moisés Di a los hijos de Israel Vosotros sois pueblo de dura serviz En un momento subiré en medio de ti Y te consumiré Quítate pues ahora tus atavios Para que yo sepa lo que te he de hacer Versículo 6 Entonces los hijos de Israel Se despojaron de sus atavios Desde el monte Oren Versículo 7 Escuchen lo que dice Muy importante Lea conmigo Lea, lea Y Moisés tomó el tabernáculo Y lo levantó lejos Fuera del campamento Ahora escuchen No habían terminado ellos El tabernáculo que Dios había dado a Moisés Pero Moisés entiende Yo tengo que meterme en la presencia de Dios Yo tengo que Que rogar Que clamar Que tratar de convencer a Dios De que se venga con nosotros Y Él hace Lo que hace aquí Moisés Es que él construye una tienda De campaña Un pequeño tabernáculo No era el tabernáculo como tal Pero Moisés Pone este Fuera del campamento Dice la Biblia Y lo llamó el tabernáculo de reunión Este es el lugar La tienda El tabernáculo Donde Jehová Y yo nos vamos a reunir Dice Moisés Vamos a tener un encuentro Yo quiero meterme en la presencia de Dios Aleluya Y lo llamó el tabernáculo de reunión Y cualquiera que buscaba a Jehová Salía al tabernáculo de reunión Que estaba fuera del campamento Ahora escuchen Dos veces dice ¿Dónde estaba este tabernáculo de reunión? Fuera del campamento En otras palabras El que quiera Venir a ver la presencia El que quiera reunirse Meterse con Dios Va a tener que salir De donde está Porque esto no está Donde tú vives Esto no está En tu casa Esto no está Allí Esto no está En el barrio tuyo Esto está Fuera del campamento Apartado Apartado del campamento O sea que ¿Cree usted Que habrá Posiblemente Gente En esos días Que dijo No yo a esta hora No salgo de mi casa Hay que ir ¿Dónde es que queda esto? Esto queda Fuera del campamento ¿Cuánto es que hay que caminar Para ir para allá? ¿Quién tiene un burro Que me preste Para no caminar yo Para montarme O sea ¿Cómo yo llego? O sea que En otras palabras Es como que si Dios Estaba diciendo El que quiera Reunirse conmigo Va a tener que salir De donde está Y va a tener que Hacer un sacrificio Vas a tener que salir De tu comodidad Vas a tener que salir De tu casa Vas a tener que Si está lloviendo Vas a tener que ir Si está nevando Vas a tener que Algo vas a tener que hacer Si realmente Te quieres reunir conmigo Pues La reunión es afuera Es allá La reunión es allá Eso pues Obviamente Dios está en todas partes Pero a veces Dios hace cosas como esta Para ver Quien es quien Para ver Quien es quien El reciclo 8 Y sucedía que Cuando salía Moisés El tabernáculo Todo el pueblo Se levantaba Y cada cual Estaba En pie A la puerta De su tienda Y miraba En pos de Moisés Hasta que Él entraba En el tabernáculo Entonces pues La gente como que Fíjense que Cuando Moisés Entraba a este Lugar de reunión Con Dios La gente se levantaba Y adoraban Y se postraban O sea que Moisés tenía Una manera Una autoridad Una presencia En su vida Que cuando Él estaba Que cuando Él iba a adorar A Dios Le daba La otra gente También lo hacía Yo no sé usted Pero yo quiero vivir Una vida que cuando La gente me ve Adorando a Dios Digan yo quiero Ser así también Yo quiero adorar A Dios así también Aleluya Gloria al que vive Escuche Adorar a Dios Sin ninguna vergüenza Sin ningún temor No me importa Lo que diga la gente Yo lo que quiero Es meterme En la presencia Del Señor Yo no estoy Pidiendo disculpas A nadie Por el amor Que yo tengo Por Dios Yo lo que quiero Es meterme En la presencia De Dios Aleluya Ahora Vamos a saltar Al versículo 15 Y este es uno De los textos Principales Del día de hoy Este versículo 15 Escuche lo que dice Allí mismo En Éxodo 33 Versículo 15 Y Moisés respondió Escuche Que dijo Dios Te voy a dar Tierra prometida Leche Miel Te voy a pelear Por todos tus enemigos Vas a vivir La vida de rey Vas a estar muy bien Pero no voy contigo Mira lo que dice Moisés en el 15 Dice Y Moisés respondió Si tu presencia No ha de ir Conmigo No nos saques De aquí No nos En otras palabras Moisés estaba Determinado Él dijo Si tú no vas Conmigo Yo no me voy Para allá Pero ni que me saquen Ni que me empujen Ni que me convenzan Ni que me den Escuche Ni que No es que Leche Miel Facilito va a estar Porque tus enemigos Van a estar ya derrotados No, no, no A mí no me venga Que si yo no tengo A Dios No tengo nada Escuche Moisés entendía Una cosa Hay gente que quiere El poder de Dios Pero no les importa La presencia de Dios Hay gente que quiere La provisión de Dios Eso si les gusta Y eso es lo que Nada más hay que Dame Yo quiero Y dame Y abre puertas Y a esto por mí Y a esto por más Y bla, bla Y pues Pero no le importa Nada La presencia De Dios Escuche El poder De Dios La presencia De Dios Y el amor De Dios Están conectados Dios es Amor En la presencia De Dios Es donde yo Recibo un bautismo De amor Un bautismo De su presencia Con ese poder De Dios Y ese amor De Dios Eso solamente Se encuentra La presencia De Dios O sea que En otras palabras Es imposible Desconectar La presencia De Dios Y el poder De Dios Escuche El que se acerca Al fuego Se calienta Si yo me acerco A Dios Voy a sentir Su poder El que se zambulla La piscina Se moja Yo no me puedo Meter a la piscina Sin mojarme Yo no me puedo Meter a cocinar En la cocina Sin sudar El que no pueda Aguantar el fuego Pues el no se mete A la cocina Gloria a Dios Pero Es lo mismo Igualito es con Dios Si yo me acerco A Dios Escuche Estamos aprendiendo Esto Escuche Usted A veces tenemos Que dejar De Estar buscando La mano O el poder De Dios Y comenzar A buscar Primero El rostro Y la presencia De Dios Una vez Que yo encuentro La presencia De Dios Ya tengo Todo Eso es Así es como funciona Gloria al que vive Aleluya Hay gente Que solamente Quieren Los beneficios Pero no quieren El compromiso No quieren La relación Eso es Problemático Que le parece Si Si Alguien Solamente Le busca Por conveniencia Nada más Siempre que le llama Es para pedir Dinero prestado Para pedir Ropa Prestada A veces Si no tiene zapatos Si no tiene algo Para que le haga Un favor Que le parece Si alguien Solamente le llama Para que le vengan A arreglar el carro Porque usted sabe Como meterle a ella A la mecánica Como será Que solamente Le llaman Nada más Cuando hay que arreglar Algo en la casa Como será Si alguien Le llama Nada más Cuando quiere comerse Los tacos Que usted hace Las arepas Que usted hace Las pupusas Que usted hace Para eso Nada más Llaman Porque quieren Comer al capurria Si no es que Nunca me llamaron Para decir Como estás Como te sientes Como está la cosa Cuando podemos Tomar un café Para hablar Nada más Si usted no se siente Mal Así como usted Se siente No cree usted Que Dios Se siente igual No cree usted Que Dios También tiene sentimientos Gloria a Dios Aleluya Que estaba diciendo Moisés El tener salud Prosperidad Trabajo Tiempo Viaje de vacaciones Facilidades Todo esto Yo prefiero No tener Si tú no vas Conmigo Si tú no vas Conmigo Escuche Hay gente Que en la iglesia Sion Tenemos un ministerio Poderoso En la prisión De máxima seguridad Del estado De Pensilvania Y Gloria a Dios Yo creo que algún día Usted Que sea Ministerio También pueda ir Pero escuche Hay gente Que con mucho Agradecimiento Crea dolor Han dicho Lo siguiente Mientras que yo Estaba allá afuera Y yo tenía Mi libertad Y yo tenía Trabajo Y yo tenía Dinero Y yo tenía No sé cuántos Carros Nunca Busqué de Dios Como lo busco Ahora Nunca entendí Que lo que necesitaba Era Dios Y ahora que estoy Aquí metido Yo tengo una relación Con Dios Estamos Estoy metido En su presencia Somos amigos Gloria al que vive Y pues Que es lo que estaba Diciendo Moisés Que yo necesito La presencia De Dios Más que nada Más que nada Ahora escuche El versículo 16 Dice lo siguiente Ahí todavía estamos En esos Tres Treinta y tres Versículo 16 Ahora después De que Moisés Dice si tu presencia No va con nosotros No nos saques De aquí Dice Mira lo que dice El 16 Dice Y en que se conocerá Y en que se conocerá Aquí Que he hallado Gracia en tus ojos Yo y tu pueblo Sino que tú Andes con nosotros Escuche En que se Como va a saber La gente Que tú estás Con nosotros No porque tengo esto No porque tengo lo otro No porque me va bien No porque Nada malo me pasa Mira lo que dice Moisés La gente va a saber Que tú estás conmigo Porque conmigo está Tu presencia Tu presencia Mira lo que dice Dice Si no en que tú Andes con nosotros Y que yo y tu pueblo Seamos apartados De todos los pueblos Que están sobre la faz De la tierra Dos cosas Dice Moisés Son las señales De reconocer Al pueblo de Dios Número uno Que Dios está con ellos Número dos Que son apartados Que se sabe Apartado significa Que esto No está mezclado Con lo otro Lo apartamos Hace dos días Yo no sé mucho De predicadores Nombres Libros Novelas A veces había La gente me habla De creado No fue hasta Hace muy poco tiempo Un par de años atrás Que yo escuché El nombre Cash Luna Yo ni siquiera sabía Hace tres años Quien era Jesús Adrián Romero O sea Mucha gente sabe De todo esto Yo a veces no sé Igualmente me pasa Lo mismo en inglés El otro día Me estaba hablando De un hombre Se llama Kenneth Hagen Y como que Todo el mundo sabía Yo decía Kenneth Hagen ¿Qué es este hombre? Pero todo el mundo sabía Un hombre muy famoso Igual Pero en el ámbito Más americano Entonces pues El otro día Me estaban hablando De un Como que es una película Cristiana Que se llama ¿Cómo que se llama? El agente secreto El cristiano secreto Bueno Era un tipo Que vivía una vida Que era cristiano Pero él decía Yo soy cristiano Secreto A los secretos O sea Aunque yo Aunque yo estoy En el montón Yo soy un camaleón No se sabe la diferencia Porque estoy Yo soy un camaleón No sé Yo me mezclo Con todo el mundo O sea que Nadie sabe Que yo soy Ni siquiera que soy cristiano Así era la canción Una cosa Moisés no pensaba así Moisés decía Si tú no vas con nosotros ¿Cómo va a saber la gente? Que somos diferentes La diferencia en nosotros Es que Dios está con nosotros Que Dios está con nosotros Y que somos apartados Lo que nos distingue No es lo que podemos hacer O lo que tenemos Lo que nos distingue Es que somos gente Que está en la presencia Lo que nos distingue a nosotros Es que tenemos La presencia de Dios Con nosotros Mire hay cristianos que No sé si usted Ha visto Ha notado Hay cristianos que viven A un nivel Más sobrenatural Que otros Hay muchos cristianos Pero hay unos Que viven Viendo milagros Oraciones respondidas Tienen respuestas de Dios Escuchan de Dios ¿Cuál es la diferencia Entre el uno Y el otro? Escuche El que vive esa vida Sobrenatural Y todos deberíamos Querer vivir esa vida Estas son personas Que están cercanas A Dios Escuche Mientras más cerca de Dios Estoy Más poder Hay en mi vida Escuche Mi cercanía a Dios Y el poder que fluye A través de mi vida Están ahí mismo Están correlacionadas Mientras más distante De Dios yo estoy Menos poder de Dios En mi vida hay Mientras más cercano A Dios yo estoy Más poder de Dios En mi vida hay Estas son personas Que están desesperadas Por la presencia De Dios En sus vidas Estas son personas Que dicen Si no vas conmigo Yo no voy Eso es exactamente Cuántas peleas Cuántas peleas no tuvo David Cuántas batallas No tuvo que pelear David Y sabe que era Si usted hubiese tenido Que pelear Tantas batallas Como las que peleó David Que hubiese pido usted Más caballos Más carros Espadas más filosas Más soldados Miren lo que Lo que David quería Lo que David buscaba Salmo 23 Versículo 4 Dice lo siguiente Aunque ande en valle De sombra de muerte No tomere mal alguno Porque tú Estarás conmigo Que era lo que le daba Confianza a David Le daba confianza La cuenta del banco Le daba confianza Que tenía seguro Médico Le daba confianza Que tenía buen doctor Le daba confianza Que tenía papeles Que es lo que le daba Confianza a David Le daba confianza Esto escuche Que tú Jehová Estás conmigo Aunque yo pase Por un valle de balas Un valle de muerte Aunque yo esté viviendo En el barrio más feo En mi país O aunque esté viviendo En Estados Unidos Donde yo sea Escuche No importa donde yo esté Yo estoy confiado Porque Jehová Está conmigo Ahí mismo vamos Salmo 27 Salmo 27 Ahí vamos a leer Dos versículos El 4 y el 5 Mire Que era lo que Que es lo que usted quiere Yo no sé Que es lo que usted quiere Pero vamos a leer Lo que David quiere Mire David dice así 27 Del 4 al 5 Una cosa He demandado a Jehová Esta buscaré Que esté yo En la casa de Jehová Todos los días De mi vida Para contemplar La hermosura de Jehová Y para inquirir En su templo Que es lo que quiere David Él quiere estar En la presencia De Jehová Versículo 5 Porque él Me esconderá En su tabernáculo En el día del mar Me ocultará En lo reservado De su morada Sobre una roca Me pondrá En alto Aleluya Que era lo que quería David Él quería estar En la presencia De Dios Gloria al que vive Aleluya Salmo 51 Salmo 51 11 Allí mismo Vaya al Salmo 51 Gloria al que vive ¿Ya lo consiguió? Esto es rapidito Ahí mismo Gloria a Dios Salmo 51 11 No me eches De delante de ti Y no quites De mí Tu santo espíritu Que Que era Que era lo que más Le preocupaba A David Que no estuviera Él En la presencia De Dios Mira hay gente Que está preocupada Por un montón De cosas Hay gente Que está preocupada Que van a decir Que dijeron De mí Que me miraron Feo Que no me invitaron A la fiesta Que me ignoraron Están preocupados Por todo esto Y no les pasa Ni por la mente Estoy yo metido Escuchen En el momento Que yo me metí En la presencia De Dios La presencia De Dios El amor De Dios Es tan inmenso Tan grande Tan sanador Que cuando tú Te metes En la presencia De Dios Se te olvida Lo que la otra Gente piensa Tú dices Que me importa Lo que diga Fulano de tal Que me importa Que aquel Tenga mejor carro Que yo O que tenga Una casa más grande Que la mía Escuche En la presencia De Dios No importa más Nada hermano Lo más importante Es que Dios Y tú Están juntos Y mire Lo que le preocupaba Era a David Era mire No eches David decía Mira quítame Los amigos Quítame el reino Quítame Si se murió Fulano de tal En mi familia Bueno pues No se puede hacer Más nada Mire aún En el momento Que David Estuvo orando Mucho por un hijo Y el hijo Se le murió Y pues Y él dijo Bueno Se murió Se murió Pero el punto Es que Él decía No eches De mí Por cierto Esto ocurrió Exactamente Durante el tiempo Del pecado Que él cometió Con Bachiba Y él estaba orando Mira yo quiero Señor que este Muchacho nazca Y el Señor Dijo no No va a nacer Y no nació Y pues se murió El muchacho Pero Y David decía Bueno me quitaste El muchacho Pero Está bien Pero te voy a pedir Una cosa Esto si No voy a dejar Que me pase Que no me quites Tu presencia De mi vida Que no Que quites Tu santo espíritu De mí No lo hagas Señor No lo hagas Papá Dios Salmo Vamos al 84 Par de páginas Más adelante Salmo 84 Ahí vamos a leer Del 1 al 2 Salmo 84 Del 1 al 2 Quiere estar Escuche Y el Señor Está bautizando Nuestra iglesia Con este sentimiento Escuche Escuche Viene el día En que si usted no llega Temprano No se va a poder Sentar en esta iglesia Porque no va a haber asiento Gloria a Dios Mire Hoy La gente Estamos comenzando A llegar aún más temprano Hoy Antes comenzaba 7 y 10 7 y 15 Todavía la gente No estaba aquí Hoy A las 6 y media Ya había gente Es más Más temprano Todavía había gente Orando en el altar Buscando de Dios Clamando su presencia Señor Visítanos Señor Ven a este lugar Señor Te necesitamos Señor Te anhelamos Y prueba es que usted está aquí Gloria a Dios Aleluya Entonces pues Estamos comenzando A entender El principio De que lo más importante Es estar En la presencia De Dios Yo necesito Estar en la presencia De Dios Aleluya Ahora por cierto El Señor Desea Caminar con nosotros Escuche esto Fíjense que No solamente es que La Biblia dice Que nosotros tenemos Que tener una sed de Dios Sino que El mismo Señor Desea Caminar Con nosotros Que es lo que Hacía Dios Con Adán y Eva En el jardín Del Edén Venía a caminar Con ellos A Dios Anhela Esa comunidad Dios creó A la raza humana Para estar Con nosotros Y Dios Desea eso Sabe usted Cuál es la primera Pregunta Que Dios Hace en la Biblia La primera Pregunta Escuche un tipo Aquí de ¿Cómo se dice? Trivia Como dicen en inglés No trivia Bible trivia ¿Cuál es la primera Pregunta Que Dios Hizo En la Biblia? Se encuentra En Génesis 3 9 ¿Sabe cuál es la pregunta? Adán ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estás Adán? Más Jehová Dios llamó Al hombre Y le dijo ¿Dónde estás tú? Ya para este entonces Estaba escondido Estaba por ahí Avergonzado De lo que había hecho Pero fíjense Que interesante Que la Biblia Comienza Con esta pregunta De parte de Dios En Génesis 3 9 ¿Dónde estás tú? Y el resto De la Biblia Es Dios Tratando De caminar Con nosotros Tratando De buscarnos Tratando De meterse En una relación Con nosotros Dios manda Profetas Dios manda Jueces Dios manda Reyes Dios manda Leyes Dios manda Todo lo que Él pudo hacer Señales Prodigios Para que Entendamos Que Él quiere Caminar Con nosotros Dios Dios desea Estar Con nosotros Pero fíjense Lo que dice Moisés ¿Qué es Lo que me va A hacer Diferente De los demás? Es la presencia De Dios Y aquí yo tengo Que estar apartado Apartado Significa lo siguiente Yo no puedo ser Igual que los demás Yo no puedo hablar Igual que los demás Recientemente El domingo pasado Yo no estuve en la iglesia Gloria a Dios Porque estuve Hay invitaciones Que me están haciendo Y a veces Difícil Y bueno Estuve en Bufa Entonces en una iglesia Allí tuve una conversación Con la Esposa del pastor De la iglesia Que se llama Michelle Michelle Jones Y Michelle tiene Un muy especial ministerio En el que ella Va a Pakistán A predicar A Pakistán A predicar En Pakistán Mire si usted cree Que la gente Los hombres son machistas Aquí mire De aquel lado del mundo Son peores todavía Las mujeres no pueden Ni salir Si no es con un hombre No pueden vestirse No pueden mostrar El punto es que Como ella es mujer Y ella vaya a predicar En ciertas iglesias Ella no puede salir Del hotel Ella tiene que quedarse En el hotel encerrada Hasta que la vienen A buscar para ir a predicar O sea ella a veces Pasa 8 horas O 10 y medio En un hotel Donde no hay internet Donde no hay televisor Donde no hay nada Y ella lo que tiene Son 4 paredes Y bueno hotel pues Según ellos es un hotel Pero de acuerdo a que nosotros Pensamos en un hotel No sería un hotel muy bueno Pero pues Al menos tiene una cama Donde dormir Tiene un baño Y tiene 4 paredes Y ella dice Wow Por cierto Yo estaba tratando De entablar conversación Con ella Y entonces pues A mi se me había ocurrido Una Una ilustración Pero que estaba basada En una serie Que se da aquí en Estados Unidos Que se llama This is Us En ingles Así se llama Este fin La vemos Y yo le dije Tú sabes Tú has visto This is Us Dijo No Y viste esto No Y Pero ¿Cómo es que Es que nosotros Tenemos televisor? Entonces pues Y entonces Y ella dice Mira cuando no tienes Televisor en tu casa Cuando no estás mirando Las noticias todos los días Cuando no estás metido En internet Para ver quién le dio Like a tu foto Como que hay más tiempo De escuchar de Dios Dios te habla Tú recibes palabras Es como que Hay un poder más grande Cuando tú tienes Esos oídos abiertos Para escuchar De parte de Dios Entonces pues Eso para mí Fue una lección Que me abrió los ojos Tremendamente Gloria al que vive Pero el punto es Que hay cosas Que Dios quiere Que nosotros Nos apartemos Para que seamos Distintos Distintos Un abuelito Estaba sentado Con sus nietos Y los nietos Le preguntaron ¿Cómo fue que La abuela y él Se hicieron Todos? Te voy a contar Esto El abuelito dice Bueno Ella era Una de las chicas Más bonitas De la escuela Yo Bueno No tanto Yo tenía potencial Se puede Pero no exactamente Uno de los chicos Más apuestos De la escuela Pero yo Tenía una cosa Que yo era persistente Si yo le decía A la abuelita Sé mi novia Sal conmigo Y ella decía No Y el próximo día Sal conmigo No Y yo Hasta que llegó Un día En que ella no tenía Ella necesitaba ir Al centro comercial No tenía quien la llevar O sea El día antes Yo le dije Sal conmigo Ella me dijo Bueno Me lleva al centro comercial Y ahí pues Vamos Tú me llevas Me sirves como de taxi Y ahí podemos estar juntos Ella está comprando ropa Y ella Mira al muchacho Y le dice Estas dos camisitas Se te verían muy bien El muchacho agarró la idea Y dijo Las voy a comprar Se comenzó a poner esas camisas Pasaron unas semanas El muchacho le invita A la fiesta de cumpleaños De él Y la muchacha le trae Una Un fraquito De esa colonia Menem De esa Que se echa uno Para después De que uno se afeita Entonces pues Entonces ahora El muchacho No se afectaba Todo peludo Y se puede Entonces La muchacha le da esta Que es una loción De después de afeitar O sea Obviamente pues Que estaba diciendo La muchacha Primero le dijo Ponte una camisa Más bonita Segundo Le dijo Bueno Este es mi regalo Si lo aprecias Lo vas a usar O sea Para usarlo Se va a tener que afeitar O sea Ahora estaba Con camisa Más Mejor Olía mejor El muchacho Y estaba Un poco más Más presentable Y después El muchacho Agarró la idea Y dijo Me voy a recortar El pedo también Entonces Después de unos Meses De estar Tratando De ser Novia De esta muchacha Tenía ropa Más limpia Tenía Olía mejor Y tenía Un corte de pelo Un poco más decente Entonces Y Y después Este El abuelo dijo Y después de que Estas tres cosas Nos convertimos En novio Y aquí estamos 55 años después Es como que La muchacha Estaba diciendo Escucha lo que Estaba diciendo La muchacha Si tú quieres Que te vean Conmigo Vas a tener Que cambiar Ciertas cosas No te puedes Poner esa ropa No puedes Oler así de feo No puedes tener Ese pelo tan loco Si tú quieres Que te vean Conmigo Que digan Que yo estoy Contigo Vamos a hacer Las cosas No como tú quieres Vamos a hacer Escucha Dios hace lo mismo Dios le dijo A Israel lo siguiente Escucha lo que Dijo Israel Si tú quieres Que yo vaya contigo Vas a tener Que estar apartado No vas a poder Vas a sacar Un día para mí Me vas a dar El sábado No vas a mentir Como los demás mienten No vas a robar Como los demás roban No vas a cometer Fornicación Como los demás Lo hacen No te vas a meter A vivir Con las mujeres Sin casarte No vas a estar Haciendo Le dio una lista Dice Si tú quieres Que la gente Te vea conmigo Vas a tener Que hacer las cosas Como yo digo No como tú dices Es como yo digo Y hasta el día de hoy Sigue siendo igual Si usted quiere Que la gente diga Es que Dios Está con fulano De tal Vas a tener que Hacer las cosas Como Dios manda Si Dios Si Dios va a caminar Con nosotros Como pueblo Vamos a tener Que ser diferentes Vamos a tener No podemos ser Hipócritas No podemos estar Con todas esas cosas Raras Que nosotros Hacemos muchas veces Escuche Nosotros vamos a tener Que estar buscando La presencia de Él Escuche Todo el mundo ¿Sabe qué es lo que quieren? El poder de Dios Que Dios haga por mí esto Que Dios haga lo otro Que Dios haga lo otro Eso es todo el mundo Esos son los que no tienen El poder de Dios Y la presencia de Dios Pero el que quiere tener La presencia de Dios Se aparta Le da el tiempo a Dios Pone a Dios primero Y hace las cosas Como Dios dice No como Él dice No como nosotros decimos Amén Aleluya Estamos todavía Gloria despiertos Gloria al que vive En un momento Vamos a terminar el mensaje Vamos a buscar Pues vamos a meter En la presencia de Dios Pero Fíjense En el Ahora Dios está tratando De buscar Caminar con nosotros ¿Y sabe qué hace Él? Él Manda a Jesús Lo trajo Jesús viene a este mundo Para caminar con nosotros Aleluya Gloria al que vive Ahora fíjense En Lucas Vamos a ir a Lucas Ya dimos varios ejemplos Del antiguo testamento Miren lo que dice en Lucas Lucas capítulo 5 En Lucas capítulo 5 Está la historia del paralítico Ustedes recuerdan La historia del paralítico Que los amigos Lo llevaron Al frente a Jesús Ahí Jesús lo sanó Pero escuche esto Escuche lo que sabía Esta gente Escuche lo que sabía Esta gente En el capítulo 5 Lea conmigo El versículo 18 Ya estamos hablando Del paralítico Que no podía Cuatro amigos Que lo van a llevar A la presencia de Dios La presencia de Jesús Dice Y sucedió Que unos hombres Que traían En un lecho A un hombre Que estaba paralítico Procuraban llevarle adentro Y ponerle Delante De él Ahora Esta gente Decía lo siguiente Este amigo De nosotros Está paralítico Está mal Que es lo que Tenemos que hacer Para ayudarlo Ponerlo Delante De Jesús Meterlo En la presencia De Jesús Allí es donde Está la solución Y dice Versículo 19 Pero No hallando Cómo hacerlo A causa de la multitud Subieron encima De la casa Y por el tejado Lo bajaron Con el lecho Poniéndole ¿Dónde? En medio Delante De Jesús Delante De Jesús Así pues Que Usted sabe El resto De la historia El hombre sale Porque él estuvo En la presencia De Dios Usted sabe Cómo salió Ese hombre De allí Salió sano Y salió salvo Aleluya Gloria al que vive Gloria a ti Jesús Yo te alabo Papá Entonces ¿Qué es lo que Estamos buscando Nosotros? La presencia De Dios Escuche Nosotros ni siquiera Sabemos Que es lo Usted Nosotros queremos Que sabemos Que es lo que Necesitamos Mire ¿Por qué mejor No nos metemos En la presencia De Dios Y dejamos Que Él resuelva? Si A veces yo creo Yo necesito papeles Yo necesito esto Yo necesito lo otro Yo necesito Un trabajo mejor Mejor me meto En la presencia De Dios Y que Él resuelva Quizá lo mejor Es no tener Ese trabajo Quizá lo mejor Es no mudarme A ese lugar Quizá lo mejor Es no Hay gente Que están solos Y dicen Es que yo quiero Quiero esposa Quiero mujer Quiero novia Y están pidiendo eso Están pidiendo Están pidiendo Dame esto Dame el otro Y por qué mejor No buscamos a Dios Él sabe Que es lo que necesitamos Gloria a Dios Aleluya Hay gente Hay gente que por estar Ahí acelerado Ha cometido Tremendos errores Y continúa viviendo Para pagar por eso Es difícil Pero cuando no estamos En la presencia de Dios Se cometen muchos errores Fíjense que La Biblia dice Acerca de Jesús Escuche esto Dice que Jesús estableció A doce discípulos Para que estuviesen Con Él Ese era el plan De Jesús Agarrar a doce hombres Para que estuviesen Con Él ¿Cuál es el currículum? ¿Cuál es el material? ¿Cuál es la universidad? Olvídate de los Nada más estar con Jesús Tú estás con Jesús Ahí está toda la respuesta No solamente envió Dios a su Hijo Para que camine con nosotros Él envió a su Espíritu Santo Para que more en nosotros Aleluya Así pues que Vamos a tomar un tiempo Aquí para adorar a Dios Ven al altar Vamos a orar Vamos a buscar de su rostro Vamos a buscar de su presencia Escuchen Si usted hoy Tiene una enfermedad Si usted tiene un problema hoy Si usted tiene una duda hoy Si usted tiene Algo en su vida Que usted tiene que entregar a Dios Este es tu momento Este es el momento Venga al altar Vamos a meternos En la presencia del Señor